En el Evangelio de este día martes, escuchamos que un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió, ¿ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que sólo pueden comer los sacerdotes? Y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Uno de los temas recurrentes en las discusiones de Jesús con los fariseos es el respeto a lo que la ley ordenaba en relación al sábado. Tal vez la mirada ha sido puesta más en lo que no se podía hacer, pero si lo vemos desde un sentido positivo, el sábado era un día de descanso, así como Dios había descansado luego de la creación. Por lo tanto, este día era un día para imitar a Dios. Tenía una función religiosa y social porque permitía que las personas tuvieran tiempo también para sus familias y fortalecer los lazos comunitarios. Hoy podríamos preguntarnos qué sentido le damos a nuestros domingos, nuestro día de descanso. A veces podemos estar más atentos en lo que evitamos hacer que en una oportunidad para hacer aquello que realmente nos promueve como personas en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Pero más allá de eso, Joseph Rasinger, en su libro Jesús de Nazaret, nos aporta una mirada muy interesante sobre este texto. Él dice que no se trata aquí de ver a un Jesús liberal que criticaba al legalismo para presentar una forma de actuar razonable, adaptada a cada situación, sino que la centralidad de las palabras de Jesús están al decir que el hijo del hombre es dueño del sábado. Con esta frase, Jesús se ubica en el lugar de la ley, es decir, se autodefine como Dios, y por lo tanto, ahora, imitar a Dios implica imitar a Jesús. Todos los evangelios presentan a Jesús como respetuoso de la ley. Él ha venido a darle pleno cumplimiento, nos dice en otro pasaje. Pero ello requiere primero que reconozcamos a Jesús como la palabra hecha carne, la ley que se hace vida y el camino que nos ayuda a imitar a Dios. Este es el tiempo de la misericordia. Y recemos juntos esta oración Señor, al reconocerte como el Hijo de Dios Ayúdame a ser más parecido a ti Viviendo en mi vida tu ley Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Amén